5 de julio, hoy celebramos a San Antonio María Zaccaria, fundador de los clérigos regulares de San Pablo. San Antonio fue un médico y sacerdote italiano, fundador de los clérigos regulares de San Pablo y creador de la fiesta de la adoración de las 40 horas, siendo uno de los santos fundadores más importantes del siglo XVI. Aunque murió muy joven, cumplió aquella frase del libro de la sabiduría en la biblia que dice, vivió muy poco tiempo pero hizo obras como si hubiera tenido una vida muy larga. Nació en Cremona, Italia en el año de 1502, quedó huérfano de padre cuando tenía muy pocos años. A los 22 años se graduó de médico y deseaba dedicarse totalmente a atender a la gente más pobre de forma gratuita y aprovechar su profesión para ayudar a sus pacientes y salvar sobre todo las almas de estos. Unos años después sus directores espirituales le aconsejaron que hiciera también los estudios sacerdotales y así logró ordenarse. Entonces fue doblemente médico, de cuerpo y de almas. Se trasladó a Milán para ser apostolado a la mayor cantidad de personas. Allí fundó la orden de los clérigos regulares de San Pablo, llamado los Barnabitas. También las hermanas angélicas de San Pablo y los laicos de San Pablo e instituyó la fiesta de la adoración de las 40 horas por su gran amor a Jesús e Eucaristía. A San Antonio María le correspondió vivir en los tiempos difíciles en los que en Alemania Martín Lutero proclamaba su reforma protestante. Fue uno de los que con su enorme apostolado preparó la gran contrarreforma que la iglesia católica iba a traer con el concilio de Trento. Falleció el 5 de julio de 1539 a los 37 años y algunos afirman que hizo labores apostólicas como si hubiera trabajado más de 30 años. El Papa León XIII lo declaró santo en el año de 1897. Hoy hagamos esta oración a San María Zacaría. Señor que encendiste en el corazón de San Antonio un ardiente celo por la salvación de sus hermanos. Te pedimos por la intercesión para que también tengamos ese siempre espíritu de evangelizar a los hombres de nuestro tiempo por amor a ti. Para que nos libre Señor de cualquier enfermedad, de cualquier virus, séllanos con tu preciosa sangre y bajo la intercesión de San Antonio María Zacaría. Te lo pedimos Señor. Amén.